La videoconsola de siguiente generación de Microsoft tendrá dos variantes que llegarán al mercado el mismo día, una de ellas con características más básicas. En julio, durante una rueda de inversores, los responsables ya especificaron que el lanzamiento de la nueva Xbox Series X sería a finales de 2020. Ahora en Windows Central aseguran que llegará el 10 de noviembre y lo hará acompañada de una consola más básica, la Xbox Series S, que tendrá un precio de 299 dólares, mientras que el hardware más potente alcanzará los 499 dólares, desmarcándose así de su competidor con un modelo más asequible. Este medio menciona también que la compañía buscará implantar un sistema de financiación que extenderá a distintos mercados para poder adquirir una nueva consola desde 25 o 35 dólares al mes, según el modelo elegido.